Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de La pantalla de mi celular se puso blanco y negro Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto Quédate en este video Comencemos La cosa es que hoy al encender la pantalla de tu dispositivo Te has dado cuenta de que tu celular se puso en blanco y negro Y no sabes que está ocurriendo Y mucho menos como solucionarlo Pues no te preocupes No estás solo Y no eres ni la primera persona ni la última a la que le ocurre esta situación Y hoy te enseñaremos como puedes arreglar esta situación fácilmente Entonces, digamos que has entrado en tu teléfono Como puedes ver de esta manera Y tu teléfono está en blanco y negro Pero no encuentras o no sabes cómo pasó esto Te desesperas y dices que esto no puede haber pasado O no es algo que pasa así solamente Pues te explico De seguro puede ser que ya has presionado algún botón Sin darte cuenta Y hayas pasado esta pantalla a esta forma, ¿verdad? O mejor dicho, el color de tu teléfono De colores vivos a un color en blanco y negro Pero, ¿cómo puedes hacer para solucionar este problema? ¿Cómo quitas este color que puedes sacar de blanco y negro? Que es algo más de hace un siglo Que quieres ver algo y dice feo ¿Pero cómo quitas esto? Pues hacerlo es algo sencillo Para ello nos vamos a dirigir a lo que sería el apartado del teléfono, ¿ok? Vamos a ir a nuestro teléfono Y nos vamos a dirigir a lo que sea las configuraciones Una vez entrado en el que serían las configuraciones Vamos a bajar Y vamos a darle donde dice ajustes adicionales, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto Nos vamos a poner a buscar lo que sería aquí el apartado Ya sea en ajuste del sistema En la accesibilidad, funciones especiales y lo demás Pero, ¿dónde podemos encontrar el apartado para quitar esto? Lo que sería el apartado de blanco y negro De seguro te vengas para acá Déjame salir de aplicaciones De accesibilidad de ajustes Y te vayas a lo que sería la pantalla de inicio O pantalla y brillo Tú decir, pero si vas a pantalla de inicio Como puedes ver, no hay nada en lo que sería el apartado de colores del sistema Y si te vas a pantalla y brillo Pues sí te sale lo que sería el apartado de paletas de colores Pero sale todo en el mismo color ¿Por qué? Porque está en nuestra pantalla en blanco y negro Entonces, ¿cómo quitamos esto? Pues muy fácil Vamos a ir a lo que sería el apartado de ajustes adicionales O accesibilidad Depende de cómo te salga Y me sale de esta manera Y una vez aquí, le vamos a dar donde dice visión A ver que sale general, visión, escucha y físico Pues le damos en visión Una vez entrado en el apartado de visión Vamos a bajar O bueno, vamos a quedarnos aquí mismo Y como puedes ver No sale el apartado de corrección de color O inversión de color Tenemos activado O puede ser que hayas activado lo que sería el apartado de corrección de color Y la corrección de color tiene Rojo, verde Rojo, verde O tritanomalía ¿Ok? Azul, amarillo Y normalmente la que tenemos es escala de grises Que puede ser que la hayamos activado sin ningún problema O sin darnos cuenta Entonces, ¿cómo lo quitamos? Pues aquí dice Usar la corrección de colores Y le damos esto que está acá Le damos en desactivar Y automáticamente estaríamos desactivando lo que sería el apartado de blanco y negro O como dice aquí Escala de grises Entonces, esta sería la solución para quitar lo que sería el apartado de blanco y negro O escala de grises en lo que sería tu dispositivo Android Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!